hola chicos cómo están el día de hoy aquí en checkerline vamos a ver otro episodio de deadlite chicos y nada el día de hoy quería nuevamente agradecerle a mi querido hermano matías amigo suscriptor que él fue el que me recomendó este juego él fue el que me dejó chai por favor juegalo y nada gracias a él volví a meterme en este juego porque ya había hecho unos episodios de hace mucho tiempo la verdad del juego pero multijugador la verdad con otros amigos y eso así que nada le vamos a dar directamente al juego cali creo que murió en el episodio anterior o no me acuerdo el nombre pero creo que era cali o kain creo y tengo que volver a la casa o al refugio como quieran llamarlo está lleno 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 de zombies no sé no sé cosa no sé por qué la verdad últimamente hay más que otras veces si me pregunto por qué la verdad no lo sé pero me pareciera que sí que hay más muchos más de los que suelen haber o sea por lo mejor estoy equivocado no tengo idea pero es en una hora cae la noche y si realmente es peligroso yo paso algunas noches fuera pero no todas no todas pocas veamos breken tuve que matarlo era demasiado tarde y se transformó juro que no tuve opción oye también era amigo mío el mejor que tenía aquí no sé no sé a veces me sacaba de quicio pero lo quería como si fuera de la familia otro amigo muerto otro hermano muerto confié en él lo dejé con esos explosivos dios quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos aún estaría vivo o no jave jave espera mierda jave dale dale tiempo necesita llorar su perdida mmm qué mierda qué mierda a quién se están llevando me quedan 33 segundos no entiendo qué pasó qué pasó qué pasó algo pasó quién quién me da una baliza tú qué es esto a ver esperen quiero ver una cosa chicos qué uy conchetumadre weón esta weón no voy a decir weón disculpen chicos entonces yo no sé qué mierda pasó pero tenemos poco tiempo y esto suena segura o sea necesito y tengo muy poco de todo no entiendo qué pasó en serio no entiendo qué pasó y más encima estamos de noche o sea eso quiere decir de que si salen estos tipejos ehm peores peores mierda pero mierda pero mierda que muy ah te bueno por así por un El sueño es esto Entonces... Tengo que escapar de acá En serio Porque... Están estas bestias No entiendo ¿Dónde está? Protege al Dr. C en el laboratorio Tenemos... Tenemos... A un tipo allá Dos tipos, dos tipos tenemos Entonces... Tenemos un poco la cagada chicos Porque... Sinceramente Tengo que agarrar eso No Tengo que agarrar eso Entonces tengo que agarrar la arma Tengo que agarrar la arma Tengo que agarrar la arma porque la arma Me vendría excelente En serio en serio, en serio lo necesito entonces arma, arma, arma me la podría incluso poner eso está completamente roto wow, tengo 16 balas bueno, no es tanto, pero tengo un arma eso es importante entonces no hay nadie dentro han cogido a Fer y se han largado entonces ¿qué hago? encuentra el Dr. Ser entonces encuentra el Dr. Ser pero ¿cómo? que han secuestrado a Cere su camión está ardiendo maldita sea ¿ves lo que pasa cuando te metes con RICE? no teníais que haber ido al colegio algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de RICE, seguro que han llevado a Cere allí ¿ves? búscalo y traelo de vuelta con vida mi asoidad necesito, o sea, a ver primero es lo primero necesito volver a un refugio porque que no puedo estar así en la noche la verdad en serio, en serio, en serio no es ilógico no veo nada y no tengo nada entonces entonces sé que he sido duro contigo pero después de lo de Rahim y ahora el Dr. Ceres tienes que entenderlo no tienes que disculparte Brecken no te preocupes que traeré a Cere de vuelta a salvo ten cuidado de acuerdo y si necesito hacer esto porque necesito entonces venderé 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 que puedo solamente tengo cosas de valor muy poca plata y voy a comprar eso y cada munición es carísima voy a comprar un par de petardos pero una ok ya, ok entonces voy a tener que ir así yo creo que voy a esperar pero sabes que voy a dormir chicos voy a dormir voy a dormir porque me gustaría igual en ir a otra tienda o sea si voy en este si iba en ese mismo momento era mucho riesgo entonces voy a chequear bien el mapa porque necesito saber dónde voy a ir ok voy a ir allá y necesito no tengo no tengo yo estoy ahí ya no voy a tener que ir pero necesito empezar a sacar más cosas de la calle en sí porque me estoy quedando sin cosas para vender y eso no es bueno eso no es bueno para nada últimamente no he vendido nada o sea vendí lo último que me quedaba o sea que eran dos cosas peor ese siempre me muerde no sé por qué de date prisa Kain tenemos que traerlo de vuelta y todo esto es solamente por un tema de 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 rebuscar no sé ven para acá hijo de tu madre no entiendo o sea necesito no entiendo necesito necesito miren chicos yo la verdad que no puedo estar cuidando todo el mundo la verdad necesito mantener un poquito mejor las cosas necesito sacar plata por un tema de que si quiero quisiera comprar más adelante o me dan ganas de comprar pudiera aquí hay cosas de valor se fue a sacarlas ahhh ahhh mierda tranquilo weón estoy tratando de ir estoy tratando de ir necesito primero antes de cualquier cosa necesito arreglarme la ahhh sacar esas cosas de ahí necesito algo de plata ahhh ok entonces ahora sí vamos que se puede por favor con tranquilidad se me rompió escucho algo wow tenemos gas séptimo y eso no es bueno eso no es bueno chicos que los va a llamar a todos necesito sacar esto de acá necesito sí sí necesito sacar esto son cosas de valor entonces estoy yendo tranquilo estoy tratando de sacar unas cositas que me den plata no entiendo por qué bueno yo entiendo que estemos complicados con el asunto pero sin plata quien rescata sin plata nadie rescata sin plata nadie rescata ok y ahora sí me voy es un tema también de que tengo que ver velar por mis intereses económicos porque comprenderán que no es gratis ok por 8 dólares no me quiero morir aquí creo que acá alguien vendía también ahora mismo tengo una oferta el vendía entonces cuánto le voy a poder sacar yo 450 a eso bueno no está tan mal y qué puedo comprar yo no quiero nada de eso pero botiquines quiero también quiero esto porque es necesario eh plástico alcohol municiones necesito las que tenga todo eso me viene bien ya y qué podría venderle o sea la plata nunca se se me pasó el tiempo chicos ya la plata nunca ha sido un problema pero ahora sí lo es ya saben suscríbanse al canal acá arriba déjenme like el video comenten bajo el video ya saben eh bajo me dan el link que dice unete al equipo los voy a dar directamente a TGN desde ahí chicos saben que se pueden comunicar con ellos esperan su respuesta si fuera positiva les van a mandar un contrato lean el contrato fílmenlo por favor o sea asegúrense de leerlo bien antes de firmarlo y no firmen cualquier cosa sin leerlo así que nada eso chicos los veo en un próximo video adiós 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 adiós